Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a revelar la ubicación que es que ahora mismo es exacta De donde se va a situar la fase número 4 del prisionero Y ahora mismo que es lo que ha estado haciendo el prisionero durante todos estos días Lo vais a flipar chicos Bueno antes de comentaros todo esto recordaros que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos Que termina a principios de marzo Si queréis participar lo único que tendréis que hacer sería suscribirse al canal Dar me gusta a este vídeo Y el tercer requisito comentarme prisionero fase 4 por los comentarios También recordaros que podéis conseguir un grab de San Valentín gratis Con este codiquito que os está apareciendo por pantalla Si lo ponéis en la tienda de objetos abajo a la derecha apoya a un creador Así que chicos vamos ya a hablar del prisionero Bueno básicamente ayer os comentaba acerca del prisionero Ya se había filtrado esa nueva pantalla de carga y es esta que estaríais viendo por pantalla Es muy curioso porque esta localización la sabemos y la vamos a ver en este vídeo De donde se va a conseguir la fase número 4 del prisionero Entonces chicos que está haciendo este prisionero en esta pantalla de carga Pues ni más ni menos chicos que se han encontrado en los archivos del juego Que este prisionero está formando un tornado de fuego Como lo estáis oyendo chicos Y esta zona se encuentra justamente rodeando a los terremotos O sea está casi casi céntrica a los terremotos que están ocurriendo por el mapa Y que no van a dejar de ocurrir en las próximas horas Entonces chicos básicamente cuando saldrá esta pantalla de carga oficialmente en Fortnite Pues en menos de 24 horas según nos aparece en los desafíos del tiempo extra Y eso quiere decir que si sale de la pantalla en menos de 24 horas Pues igualmente en menos de 24 horas vamos a poder conseguir la fase número 4 por fin del prisionero Entonces donde estaría esta localización cuando ya añadan la pantalla de carga Y se pueda conseguir la fase número 4 Pues justamente chicos donde estaríais viendo por pantalla Básicamente está al lado de Alameda Aullante Y es que todo se relaciona con los terremotos y el evento de terremoto que estábamos comentando antes Es justamente en esta montañita y es que como veis es igualito a la pantalla de carga Porque hay un trozo de tierra sin césped Y ahí es justamente donde estarían todas estas antorchas que estamos viendo por el mapa Y justo en el centro donde estaría el prisionero No sé chicos a mi esto me emociona muchísimo Porque es que va a haber un evento de un tornado de fuego dentro de poco en Fortnite Aparte de los terremotos que estamos teniendo ahora mismo Me parece una auténtica pasada chicos Os lo prometo También recordaros que justamente a partir de ahora Y creo que también el fin de semana que viene vamos a tener doble experiencia en Fortnite A mi me va a venir genial para subir los niveles del pase de batalla que me quedaban Y así pues lógicamente conseguir la skin de nivel 100 Así que chicos os agradezco muchísimo todo el apoyo que estamos recibiendo estos días por el canal Ya sabéis que podéis utilizar mi código de creador Que lo tenéis por pantalla para conseguir el grab gratis O si queréis comprar algún objeto yo os lo agradezco de verdad si utilizáis mi código Y nada chicos este ha sido el vídeo de hoy acerca del prisionero Espero que os haya encantado Y nos vemos próximamente con nueva información por el canal Adiós